Si Golix gana, pierde a mi familia, dice Safi. Chicos, si escuchan la música del juego, es que como yo no la puedo oír, me da la ansiedad. Vámonos pues. Tanto pollo ya escogió ahí a Julia. Empezamos ahí con su main, me parece. Uy, Faso ahí del string, no pega nada. Ufales. Tiene el combo para Golix, se va por un combo corto. Creo que el ball carry correcto pudo haber llevado a la pared. No hay castigo del adelante delante 3, pero sí el launch para Luna. Ufales, se le fue ahí el confirm de adelante delante 3. Ahí viene Luna con los streaks, pega counter hit. Vámonos para la pared, agarre. Como que se agarra, no iba ahí. Hola Divine, bienvenido. Ufales, no hay agacha, no hay nada. Launcher para Golix. Ahí viene el combazo. Tiene el spin. Pared, si ya hay pared. Se avienta un Rage Drive, ahí hay en la pared. Uf, y con el medio del comba Golix. Round 2. Dani, hola, bienvenido. Le voy a Golix, dice Rose. Bienvenida, muñeca. El medio no pega. Paso, se avienta un string ahí. Ufales, launcher para Luna. Bombazo, viene el spin. Viene el wall carry, se le va un poquito de más. El medio no pega, el Bowden Arrow. Se avienta, no pega nada. Delante delante 3, no lo alcanza a castigar. Tienen los strings, el spin con la mariposa, pero se le va el combo a Luna. ¿Qué está pasando? Las spring kicks y no hay castigo por parte de Golix. Se le va y se come el string. Standing 4, Golix en Rage. Ufales, Luna se agacha el string y solamente con el abajo 4 alcanza a salvar el round. Hagan sus apuestas, nenys. Bienvenidos, bienvenido, Johan. Luna empezando aquí con un counter hit. Se avienta un adelante, adelante 3. El slide también. Dos slides seguidos, ¿por qué no? Si pegan, ¿por qué no? Abajo 4. Viene Luna con los strings. El power crush pega. Golix con las spring kicks. Spring kicks también para Luna. Ya lo puso en Rage. Ufales, se come el string en Launcher, pero Golix drope el combo y se come las spring kicks. Muchas spring kicks aquí. Dos roms para Luna. Uy, pensé que era Launcher, pero siempre no. Bien Golix confundiendo ahí con los strings. Mete golpe en medio y ya aventó a Luna para la pared. Ufales. Esos heavy lows y un launcher aquí para hacer mix-up. Con vaso para Golix, casi con el perfect. Sí, se lleva el perfect con ese low. Dos rounds para cada uno. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Espero que ustedes estén disfrutando los stats. Déjenme saber si habías inglés, así que pueda hablar más inglés. Oh my God, eso fue un buen blog, pero no punish. Está bien, no pasa nada. Luna ya tiene ahí otro launcher. Lo manda para la pared. Mete en medio. Las spring kicks ahora de Golix. Ufales, un trade ahí, un poco rancio. Uy, estas spring kicks, no se están esperando ninguno de los dos. Cuidado con el party crasher. Ahí viene el launcher, no hay nada. Golix confiando. Ya está en Rage. Se mete una slide ahora. Luna, el streak, pero Golix con el launcher. Tanto, pues aquí lo debe matar con el Rager. Golix con el comeback. Está ganando Golix, chicos. Uno a cero. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Paso a saludarlos un ratito en lo que estamos esperando a que cargue el match. Estuvo muy cerrado. Creo que los dos andan muy, muy acelerados. Lunita. Tanto Lunita como Golix estaban comiendo ahí muchas spring kicks. Como que poniendo mucho la cara ahí. Este, y pues... Pues sí. A ver si ahorita se adaptan los dos. Snoopy, muchísimas gracias por el follow. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos. ¿Cómo están, chiquillos? Para los que van llegando, chicos, íbamos a tener una exhibición. Iba a estar Divine y también iba a estar Indufoam. Pero tuvimos problemas, hay una confusión para las exhibiciones. Entonces tuvimos que hacer cambios rápidamente. Y van a ver, en vez de a Divine y a Indufoam, vamos a tener a El Horror y a Moe Kusanagi. Porque nos tuvimos que pasar a PC porque Pit Viper no tenía disponible el día de hoy el Play 4. Pero sí se van a hacer las exhibiciones ahorita después de este match. Va a jugar El Horror contra Pit Viper y después sigue Moe para que no se lo pierdan. Y volvamos acá. Dynorphins. Gracias por el follow. I appreciate it. I'm sorry if I mispronounced that, but thank you so much for the follow. Muchas gracias. You got it. Okay, perfect. I'm glad. Welcome, you guys. Lo siento, ya os dice Divine. Ahí se nos fue en los matches. Yo también los quería ver, pero pues bueno. Se hizo lo que se pudo aquí para reemplazar a los players. Vamos a guardar la cámara. Levietan, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Santos strings que se está aventando ahí Luna para empezar el round. Se come el string también. El low no pega. Se agacha muy bien, pero no lo alcanza a casillar. Y Golix con el launch. Y el drop también. El slider para Luna. Ahí viene con los strings. Castiga bien Golix. Uf, vale. Golpe en medio. Luna con los strings. Subwastending 2. No pega. Castiga a Luna. Se le va el castigo. Uf, creo que este va a ser el comeback para Golix. Rage Drive. Y sí, ahí está. Round para Golix. Uy. Castiga. No, Luna. Ese es launcher. Creo que debe de llegar... Este... Nina con... Un dump guard 2. Yo creo que es suficiente. Bien, Golix castigando el string. Uf, vale. Cuánta presión de esta Julia. Me da guipazo. No hay nada. Back. Uno más cuatro. Golix. Había atropeado el confirm, pero no pasó nada con la Ronin. Que ahí está su run. Pueden cambiar. Pues no hicieron ningún... Que yo sepa, no hicieron ningún pacto ahí como para cambiar de mono. No, no. Normalmente las reglas es que si pierdes puedes cambiar de personaje o de stage. Creo que no hicieron ninguna regla en especial para la exhibición. Se está comiendo Luna todos esos lows. Tanto pollo, Lunita. Salta de la pared. Uf, vale. Me viene el string. Agarre. Ya sabía que era agarre. Le quita el golpe a Golix. Viene el run para Luna. El medio. Castiga. No hay castigo. Castiga, Lunita. Vamos. Ahí se puede aventar fácilmente un castigo de 12 de Nina. Bien, Luna con el combo. Lo lleva para la pared. Se le va el combo de pared. Cuidado ahí que es launcher. Creo que con la patita de... Ay, Lunita. Ese es West Ending 2 solamente para castigar. La patita de... De Nina debe de castigar el allá de... De Julia. Creo que es backdown 3 más 4 de Nina. Me parece. Agarra uno más dos. No hubo otro brico otra vez. No hay tech roll porque lo embarra en la pared. Luna con el medio. Launcher, Lunita. Launcher. Tanto pollo. Ok, con el medio. No pasa nada. Run para Luna. Kukola, ¿cómo estás? Bienvenido. El medio no pega. No, Luna. Tranquila. Ya lo aventó. Lo aventó ahí. Golix para la pared. Le mete low. Uf, les unas hopkicks. Con vaso. Wifazo. Bien las springkicks. Agarre. Wifiado. Bien Golix. Se agacha. Launchea. Con vaso. Otro match más para Golix. Está ganando 2 a 0. Golix dice, está ahí nervioso. Está reñido. Dice a Sassel. Sapina dice, ay, no. Tanto pollo. A ver, creo que ya estamos ahí para saltarnos. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a todos. Bienvenidos, chicos. Déjenme saber cómo están haciendo. Si están teniendo divertidos. Si tienen preguntas. Oh, tenemos la información de la guía. Creo que. Yeah, there you go. Si quieren seguir a Luna, ahí está su Twitter. Y también está la página de Facebook de Golix. Por si gustan apoyarlos ahí a los muchachos que están jugando a la exhibición el día de hoy. Vamos, Luna dice Johan. Los dos seguidos llegaron al final round. Está saludando ahí Leviathan. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Este, para los que van llegando, chicos, hubo un cambio de planes. Este, cambiaron los otros dos matches. Tuvimos problemas ahí para la exhibición de más al rato. Pero sí se van a hacer las exhibiciones contra Pit Viper. Después de esta va contra el error. Y después de esa va a jugar contra Moiko Sanayi. Nos tenemos que pasar a PC. Y déjenme. Ah, sí, chicos. Si me pueden ayudar con el matcherino. I would really thank you guys if you could help me with the matcherino code. Ahí tenemos los cupones de matcherino para el torneo de chicas que va a haber. Ahí está la información en chat para que puedan agregar los cupones. Vámonos, pues. Hey, Kimi. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Creo que se me pasó saludar a alguien. Dani, no me acuerdo si ya te había saludado. Este, Kimi, Johan. Chicos, hubo un problema ahí. Una confusión. Este, Pit Viper. Ella la última vez jugó a la exhibición en Play 4. Cuando jugó contra Divine. Entonces, pues, la invité a la exhibición. Y ella pensó que era en PC. Este, pues, nos confundimos. Y ahorita no tiene ella disponible el PlayStation 4. Entonces tuvimos que cambiar rápido. Encontrar players que pudieran jugarle ahí en PC. Vámonos a la exhibición, pues, nenes. Vamos. La cámara castiga a Luna. Ese es Launcher. Ufa, les piden Launcher para Golix. Creo, creo que debería poder Nina Launcher ahí con Backdown 3 más 4. No estoy 100% segura si ese es el Input. Pero bueno, aquí Golix ya se llevó otro round. ¡Ándale! También puede ser ese, Zafi. Atrás 3 más 4. Creo que con ese también lo podría Launcher. Ufa, les combas aquí para Golix. Ok, Luna con el Slide. Se aventa dos Slides seguidos. Golix con la ventaja de vida. Tiene a Luna muy cerca de la pared. Luna intenta salirse. ¡Ufa, les Hello Parry para Golix! Va para la pared. ¡Nope! Eye Drop. Muy fácil que se aventó Luna. Alcanza a castigar Golix el Width. Lleva con los Strings y con el What's Standing 4. Ahí está otro round más para Golix. Atrás 1 más 4 para empezar el round con Vaso. La rodilla no pega. ¡Ufale! Ahí con el What's Standing la presión de Golix. Luna se launche a ese. Tanto, pues yo lo quiso castigar en 12 frames nada más. Creo que no llega por la distancia rancia de Julia. ¡Excelente Dog y Launch para Golix! Bien el con Vaso también. Luna con el Wake Up 3. No le da para nada. Quiere el Launcher. No se le da. Cuidado ahí. Castiga con las cachetadas. Un Launcher. Se le va el combo por el ángulo. Luna ya está en Rage. Golix con poquita vida. Se come low y el round es para Luna. Empieza ahí con Power Crush. Otro medio. No pega el String. Viene el daño para Luna. Ya está aventando a Golix para la pared. No alcanza a agarrar ese Oki. Eso. Viene el Low Parry al Bowen Arrow. Uy. Counter Hit para Golix. Confirma con Adelante Adelante 3. Mete Rage Live. Le da para Wild Splat. Con Vaso. No. Se le va. Ufales. Le pega en Counter Hit. Y ahí está el round para Luna. Otra vez Final Round. Katting Bliss. Muchas gracias por el follow. Appreciate you. Muchas gracias por el follow. Uy. Casi, casi le pega en Counter Hit. Pero Luna ya se puede ganar aquí con este agarre. Viene el Tech Roll por parte de Golix. Ahí va Luna con el Slide. Ufales. Ventaja de frames. A Golix no le importa. Se avienta un West Staling 4. Viene Luna con todos los Stings del mundo. Y Golix no se cubre. No tiene paciencia. Este round y este match para Luna. Está ganando Golix 2 a 1. Hola, hola Karin. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por el follow. Tranquilo. Golix dice a Sassel. A ver. Vamos a saludar. Hola, hola chicos. Buenos Low Parry. Se avienta Luna. Dice Johan. Kuni Safina dice sí. Safina ya está ahí disfrutando de hacer comentarios rancios. Golix las monedas. Dice Leviathan. Bienvenidos chicos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se lo están pasando? Acá está la información de los invitados. Por si gustan darles follow. Después de eso vamos a tener otras dos exhibiciones. Para que no se lo pierdan. Ay, santo pollo. A ver, permítanme. Es que está la ranciada de aquí a todo lo que da. Ok, ya estamos bien. Vamos a apagar la cámara y vamos a continuar. Tim Luna, hola, muy bienvenido. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Me perdí en el chat un poquito. Me distraje. Que Luna ponga a Ganry ahora, dice Safi. Ay no, neni. Ok, vámonos al siguiente match, pues. Uf, vale, es el medio. No hay nada. Counter hit para Luna. Ahí viene el combazo. Viene el spin con la mariposa. La vienta para la pared. Ventaja de vida para Luna. Se come el slide. Doble. Creo que ninguno de los dos se están cubriendo las patas. La verdad. Uf, vale, es Powercrush. Perfect para Luna. Casador Prota, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Atrás uno más cuatro, no pega. Uf, vale, es Launcher para Luna. Ya la veo más decidida. Va el spin con la mariposa. Pared, viene el combazo. Presiona en la pared también. Powercrush. No castiga a Gollix. Si Luna no se espera, se come el string. Ay, Lunita, se está comiendo ese string tan rancio. Cuidado ahí con el... Uy. Con el buen arrow que ya se lo estaba aventando Gollix. Launcher para Gollix. Ahí va para la pared. Súper ventaja de vida para Gollix. Y con el medio. Round para Gollix. Powercrush. No hay nada. Se launchea Luna. Se launchea. Ok. Pequeño counter para Gollix. Mételo. Ahí viene con los strings el launcher. Y va para la pared. Excelente igual carry. Ya la puso en rage. Ahí van las spring kicks. Agarre. Lo va a embarrar en la pared. Los dos en rage. Las spring kicks también de Gollix. Se come el hoy. El round es para Luna. Uf, al es muy fast. No hay nada. Launcher. No. Y no castiga Gollix. Luna, castiga. Ok. Castiga ahí poquito. Nada más en 10 frames. Counter hit para Gollix. Le va a dar con vaso. Bien le agarre. Ok, no. Se va por el combo normal. Y paso. Ok. Castiga a Gollix y al whiff. Un poquito nada más. Uy, qué buen agache de string. Eso le debería dar el round a Gollix. Uy, le falta un poquito más de daño. Pero con el low round para Gollix. Overhead no pega. Cuidado con el string. El medio. No hay nada. Launcher. No hay castigo. Eso. Bien castigado Gollix. El high. Cuidado con los strings. Wiffazo del wake up 4. Viene Luna con los strings. No hay launcher. Castiga Gollix. Bien castigado. Uf, al es counter hit. Ahí viene Luna. Puede hacer el comeback. Va con la mariposa. A ver qué aquí puede hacer. Ahí nada. No hay nada. Luna con el wiffazo. Viene el low parry. Eso con base. Aquí puede estar cerca. Uy. No sé si era lo óptimo. Pero se aventó el Ray Charay. La va a dejar cerquita de hacer el comeback. Un mix up podría darle el round. Cuidado. Cuidado los dos. Un golpe para el que sea. Uy, Gollix. Con la patita. Ahí está. Está ganando Gollix. 3 a 1. Gracias, espíritas. Veo muy reñidos los matches. Creo que todos se han ido a final round, final match. Es el movimiento insignia de Gollix. Con la patita esa que se acerca y te hace una finta. Acá andamos. ¿Cómo están, chiquillos? Johan ahí. Not like this. ¿Cómo van todos? Voy a hacer. Voy a seguir haciendo update acá. Para ver también cómo moverle. Está Luna 1. Y Gollix 3. Por lo pronto. Ahí vamos. Ay, no. Ese no. Ese no lo quería hacer update. Creo que está rancio. Vamos a tener que borrarlo. Qué bueno que estoy viendo esto desde ahorita. Vamos a hacer una copia. Listo. Creo que ya estamos bien. Todo bien. Todo sale bien. Karin. Hola, hola. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a regresar acá. Listo, pues. Ya se me cambiaron de lugar. Vamos a hacer el swaperino. Y nos fuimos a Hammerhead. Creo que lo ha de haber escogido Lunita. Vámonos, pues. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida. Muchas, muchas gracias por estar acá, chicos. Bienvenidos a todos. Ahí pueden votar por su favorito. Si aún no han votado. Ah, no. Ya no se admiten predicciones. Vamos a ver cómo les fue. Estamos 6.000 puntos para Luna y 14. 1.000 para Gollix. Santo pollo. Eres niña. Ok, muy bien, Karin. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias por decirme. Vámonos, pues. Con vaso para Gollix. Ahí está. Se lleva el low. Uy, cómo está pegando en counter hit este string. Bien, el launcher para Luna. Aquí podría ser el combat. Va el combazo. Se avienta un Ray Drive. Le falta poquito más de daño. Y con el Slide. Se arriesgó mucho. Pudo haber sido un noxito más pequeño. Creo que estaría bien aventarse ahí unos... ¡Launcher, Luna! ¡Launcher! Santo pollo. Ahí estaría bien aventarse ahí unos backdown 3 para Luna. Estaría bien como el low pop. Se avienta unos blows muy pesados. Uf, vale. La presión de Luna en la pared. Pero Gollix ya se salió con ese string. ¡Power Crush! Y con el Medior. Dos rounds para Luna. Vamos, Gollix. Dice a Sassel. Uy, cuidado. Cuidado que se da plus frames. Launcher para Gollix. Eso, viene el Wall Carry. Lo lleva a la pared. No, todavía no. Uy, no se espera. Le pegan las Spring Kicks. Uy, paso. Gollix está paciente. Agachándose y haciendo launchers. Esperando ahí que se avienten un high. Uy, aquí podría matar Gollix. Viene el Party Crusher. El spin. Le falta un poquito más de daño. Se cubre Luna bien el low. Pero se come el Dig Dab. Power Crush. Nada. Paso. Luna con el string. Cuidado, Luna. Se castiga. Eso, bien castigado. Va a estar en cuatro. Pega. Cuidado, se castiga. Eso, eso. Ya está teniendo más paciencia. Tiene la presión. Tiene los Frost Frames. Luna con la ventaja de vida. Tiene a Gollix en la pared. Castiga, Luna. No, se le va el castigo. Y también a Gollix se le va el castigo del Power Crush. Agarre. Adelante, adelante. Tres para Oki. El Rage Drive. A Ronny Kick no pega. Y Luna con el medio. Ahí está. Ganando Gollix. Tres a dos. Sí, dice Cooney. ¿Cómo están, chiquitines? ¿Cómo se la están pasando? Buena Lunita, dice Dani. Leviathan, no like this. Bienvenidos, chiquillos. Bienvenidos a todos. How are you guys doing today? We're having some exhibitions going on today. This is the first to town exhibition. This is the first one of the night. And later today, we're going to be having two more exhibitions. Here you can see the details. What time more or less is going to start. Because it's not going to be precisely like that. But it's going to be happening soon enough. Tranquila Luna, tú le ganas. Team Luna, dice Equimic. Chicos, también va a haber Karin ahí. Por si te interesa, no sé de dónde eres. Azazel ya se inscribió. Aquí tenemos algunas chiquillas. Va a haber torneo de mujeres. En mayo 29. Es un torneo gratuito para Play 4. De México. Órale Karin. Si juegas en Play 4, pues estás invitada acá al torneo de niñas. Que va a haber de Centroamérica. Y ahí está la información en el chat. Y también si nos pueden ayudar con el macharino. Si eres de Play 4. Ok, genial. Entonces, si te quieres inscribir. Ahí está la información en chat. En el SmashGG puedes hacer tu inscripción. Y vámonos pues de regreso acá al chat. Ay, no se me... Tiene delay mi mouse rancio. Ok, ya estamos bien. Ahorita me inscribo. Sí, Karin. Sí, sí. Y agrégame. Yo quiero jugar con ustedes. Me da mucho gusto. No tienes idea de cómo me da de gusto que haya más niñas. Somos bien poquitas. Ufales, a ver. Ahí vamos. Agarre. Espera, se me cambiaron de lugar otra vez, ¿verdad? Sí. Ya los vi. Ya todo bien. Vámonos pues. Ahí va Golix con una ventaja de vida. Se come el agarre. Le va a dar para cualquier una. Ufales, también le truena la mano. Loverhead no pega. Pegó Rancio. Luna se agacha el string, pero no lo castiga. Uy, y aquí hay un launcher. Se aventó todo el string completo. Ella no tiene miedo. Ella quiere hacer un combo. Estoy mala jugándote que yo juego más Mortal Kombat y demás. Pero lo que puedas. Sí, Karin. Juega con nosotras. No sabía que también jugabas Mortal. A mí también me gusta mucho el Mortal, pero yo soy mala en ese. Uy, Party Crasher. Ahí viene la presión. El Bowen Arrow. Bien. Golix con el Loki. Pero Luna ya tiene launcher con el Wake Up 3. Se le va el combazo. Uno más cuatro. No pega. Castiga. Eso, Luna. En 12 frames. Va el launcher. No hay nada. Y Golix no castiga. Viene el doble slide. Luna con más paciencia. Cuidado con los Party Crasher. Los Mix Up. Las Hop Kicks. Launcher para Golix. Y en el Wall Carre aquí la debería de matar. Y sí, con el String. Ahí está el run para Golix. Castiga con agarra, dice Johan. Pues mira. A veces es lo que hay, Johan. Cuidado, Luna. Uy, es launcher. Es launcher. Por favor, un launcher. Ufales. El Loki para Golix. Lo aprovecha con adelante. Adelante 3. No hay launcher, pero sí hay castigo. Ufales. Se agacha bien el String y lo lanchea. Con vaso, pared. Ahí lo tiene. Vamos a ver qué Mix Up que lleva. Y Luna. Uy, la emparran en la pared con el medio. ¿Te necesitas un wall? ¿Te vas a tener dos enders? ¡Sabe! Salgo del trabajo yo en mi casa. Me inscribo y te agrego. Ok, muchísimas gracias, Karin. Muchas, muchas gracias. Me va a dar mucho gusto verte jugar, muñeca. Viene el block. Luna, era launcher. Le está faltando ahí un What's Standing 2. Adelante, adelante 3. Otra embarración en la pared. Golix con el ender. Luna con el Wake Up 4. Se come el slide. Oportunidad de comeback para Luna. Vamos a ver qué se avienta aquí. Un Raychard. Un Raychard. Esta animación tan larga que tiene Nina. Aquí con un Mix Up más lo podría matar. Tal vez un Power Crush. Un 1 más 4. Algo rancio. ¡Uy! Tanto pollo le tumbó el golpe. Trae un image para Golix. Se está ganando 4 a 2. Esa canción pone ambiente. ¿Cuál canción? Saben que no puedo escuchar las canciones. Live by the evil, die by the evil. So, it is what it is. It'd be Julia. I think they're both doing a great job, though. Luna just needs to adapt a little bit more. At first, they were getting hit by a lot of counter hits and stuff. But I think they're both being a little bit more patient. I saw way too many spring kicks on the first matches. No. Pues miren, Nenis. Aquí andamos. T-T-T-T-T-Rin. Orale, creo que andamos bien todos. Chécame aquí todo ahorita. entre este match y el que sigue vamos a tener una pequeña pausa los voy a dejar aquí cinco minutos porque estamos con la capturadora en el play y me tengo que pasar a la pc y pues hay que acomodar entonces ahorita los voy a dejar un ratito aquí esperando para el siguiente match nina can't play patient i don't know i mean i think you can play any character like however you want to but i do understand like usually nina players are more aggressive and most of the times is a good thing for them to do luna hace el atrás uno más cuatro si podría ser atrás uno más cuatro para castigar el aya que no le está haciendo launcher muy feado ese launcher no pasa nada golix no castiga se me cambiaron de lugar por en décima vez vamos a acomodar listo yo con la string castiga luna y se le fue el castigo de 12 lunita ya lo estabas castigando qué pasó ahí no pasa nada un launcher vamos para la pared con vaso y ok llega ahí en risa el último hit las cachetadas no hay nada castiga luna uff les viene el agacho de golix con vaso va con todo y chispitas ya se me desconectó el control genial tengo que agarrar un cable 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 ahí voy nenes ahí voy a acomodar esto no tengo cable conectado castiga luna eso un movimiento rancio y dije esto debe ser castigado a ver ahí vamos listo ya quedó bien ya castiga esto bien castigado uff le se come el string y con el medio no deja que se levante dos rounds para luna uy ese también se castiga en block golix ese es launcher no sé si alcance creo que con esa patadita con la que acaba de hacer launcher creo que tal vez pueda llegar a castigar a julia con launch ahí las cachetadas no pegan golix con el launch una ya porque sí esto probablemente va a romper murón no se le va no pasa nada pegan risa de ese hit castiga luna ok con las cachetadas también es ponish counter hit con vaso para luna aquí debe de matar y sí ahí está con las mariposas está ganando golix 4 a 3 está reñido nenes mi mando está malito y no me funciona bien por eso a veces la pienso para jugar ay no fíjate que el mío ya las está dando también que tiene de malo tu control el mío estaba demasiado feo como que ya no me... de hecho me pasaba algo muy feo en donde presionaba un botón y me marcaba como si se presionaran dos al mismo tiempo entonces pues ahí lo abrimos y lo limpié ya bien por adentro y le ayudó bastante todo como que ahora está feo o sea está como que los botoncitos ya están cuchos pero abrirlo y limpiarlo por adentro sí me ayudó bastante a que ya de perdido marcar a lo que es a ver cómo van safi kuni ahí están disfrutando le di a tan no like this mi mando salta y se agacha solo lo limpieza igual ay no creo que sí ya es momento de de cambiar uno que sea usadito yo también ya quiero uno si están medio rancios fausto hola bienvenido tranquilo golix luna castiga dos tres cosas no seas muy obvio es que sí castigan ambos castigan castigan pocas cosas ahorita golix lo que está teniendo de ventaja es que se está agachando unos cuantos strings y está launchando pero pues vamos a ver aquí cómo se adaptan ambos déjame apagar la cámara mi control truena mira neni es lo que hay igual mi mando dejó mucho entré a muchos torneos y desafíos de mortal kombat que ha soportado y hace tener un chorro de rato con él neni creo que sí ya es momento de irse parando ahí para un control ufales 2-2 para luna ese overhead no pega en launch wifazo no alcanza a castigar golix atrás uno más cuatro launcher para luna porque sí no parecía que iba a pegar pero pegó puro éxito pero entonces la de ahí doblen la pared triple porque no wifazo de golix no hay castigo por parte de luna pega el medio el power crush tampoco lo castiga golix se come el string ran para luna y me cambiaron de lado otra vez ahí está listo party crasher no hay nada launcher luna no no ahí sí creo que tenía toda la intención pero con demasiado delay y se le están viendo esos punishers también se cubre los heavy lows y no hay wall standing 2 los dick jabs no pega entonces va ahí sí wifazo castiga luna un poquito el wif counter hit eso con vaso ahí viene el spin aquí lo debe de matar y sí con adelante adelante 3 party crasher party crasher unos mix ups launcher no hay viene el castigo de golix pega en counter hit ahí le truena la pata ufales la otra también ahí está viene el daño para luna el overhead no pega golix con un string uy la patada media el power crush wifazo policía está en rage luna quiere launcher pero no lo dejan launcher no hay nada castiga con launch no pasa nada el castigo de 12 es suficiente está empatando luna 4 a 4 chicos ahí vamos pues acá andamos fausto ya se está quejando ahí en el chat golix al tiro con la tech dice hook me metí a práctica y todo era back one four four tres 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 hay algunas cosas de julia que quedan muy lejos no sé si alcancé a llegar nina con atrás uno más cuatro a ver creo que creo que ya andamos bien todos johan ahí también está contento vamos luna dice muy vamos pues chicos si se escucha muy bajo muy alto el audio del play me avisan siento yo que es más no puedo sentir nada no puedo escuchar nada entonces es sorpresa para mí ya entró en calor luna dice vamos a ver qué tal les va aquí yo lo veo muy muy reñido están creo que los dos se están adaptando a cierta manera empezaron los dos como que machiendo bastante y todos les pagan counter hit a los dos y ahorita siento que ya están un poquito más tranquilos vamos pues aquí con el party crusher party crusher pega el segundo el medio no hay nada viene el tectro creo que fue accidente pero funciona bien los slings para luna le están dando bastante daño si se castiga viene el castigo de golic se cubrió muy bien el heavy low y lo castiga con lance perfecto va para la pared espitas el medio no pega bien la paciencia de luna pero ya la lancearon este round debe ser para golic le falta poquito más de daño y con el medio round para golic gi hola cómo estás bienvenido ay se castiga lunita ese wall standing se agacha bien golic está listo para los strings va con el spin la avienta para la pared con vaso eso viene el daño para golic la embarra en la pared excelente reposicionamiento se avienta el combo con todo y chispitas wefazo castiga eso viene el castigo de golic uff y alcanza a matar ahí con el remate en la pared dos rounds para golic wefazo luna con los strings no le funciona launcher para golic muy paciente el medio no pega las cachetadas tampoco no castiga pero se avienta un slide por qué no el overhead no hay nada los dick jabs cuidado con el string 3 más 4 no pega party crash el party crash el se come el buen arrow cuidado con los mix ups se castiga golic castiga luna eso launcher no hay nada el castigo de golic le da el round y el match no round brown ahí está ganando golic 5 a 4 thank you spirit goditer hola como estás bienvenido que becía Gio ah bueno Gio bienvenidos chicos acá está la información de los invitados por si gustan seguirlos en sus redes sociales welcome you guys you can follow our guests today on their social media luna is on twitter golics is on facebook please go ahead and drop them a follow if you are liking these matches we are having a first to ten stat for starters first to ten exhibition you can see the score up here and after that we are going to be having a couple more matches tonight oh that's not it this is it um we are going to be having a couple more matches you guys can see it right here we are going to be having pit viper i really like her gameplay i'm sure you will too so make sure to not miss that and let me just get this change right here let's go ovni hola como estas bienvenido bienvenido ovni que andas haciendo no te había visto tal vez si te había visto pero ya no me acuerdo vamos luna dice danny fausto ya explique varias veces este pit viper pensó que era en pc y tuvimos que cambiarlo porque no tenía disponible la pc no tenía disponible el pay 4 entonces nos tuvimos que cambiar a pc ah ah a ver vamos acá ah apagar la cámara ya ganó divine todavía no nenis todavía no a ver vamos a ver no se agacha ahí el string el agarre ok se lo agacha lo launche ¿por qué no? uy este igual carry de julia llega bien lejos uy luna con el string le da para launch pero se le va el combazo va a estar en 4 le da un poco de daño luna con los strings se agacha el agarre gollix no tiene miedo de nada bien el combo el medio no pega ese castigo no hubo castigo de gollix se avienta un agarre mejor tiene para oki mete delante delante 3 cuidado con los strings de luna pero con el low el round es para gollix y ya se me cambiaron de lado otra vez ahí está delante delante 3 counter hit si la verdad es que yo también quería ver las peleas de de pit viper con con indufoam y con divine este pero pues no se pudo e hice lo mejor que pude para conseguir otras peleas para no quedarnos sin verla jugar agarre uno más dos nuevo throwbreak dando pollo gollix round para luna con el backdash mete un party crusher castiga luna se está aventando muy rancio ese string y gollix se está agachando los strings y launchando viene el combazo remate en la pared se le va de lado luna con los strings gollix también ya la puso en la pared luna con rage y la embarran ahí con el party crusher y la patada uff ok porque no un west ending launcher y le va a dar un buen combazo se va del lado ahí uy cuidado con los flow santo pollo buifazo luna con el west ending se avienta unos strings counter hit combazo para luna se le va el spin mete el low el agarre no se lo quita gollix no hay tech roll si hay tech roll gollix con un poquito de ventaja de vida agarra el float pero no hay combo cuidado ahí se castiga santo pollo launcher no hay nada gollix con el launch aquí debe de matar y si está ganando gollix chicos ahí está 4 jinkas hola como estas bienvenido bienvenido jinkas como están chicos como se le están pasando que me cuentan hoy ok creo que estamos bien espero que ya todo está saliendo bien espero que sí como están ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? si ustedes pueden ayudarme con el matcherino me apreciaría chicos a los que no han puesto el cupón de matcherino ahí está la información en chat nos ayudan bastante con los cupones de matcherino solamente le dan click ahí al link que puse en chat donde dice contribute escriben el cupón que es reinas y con eso agregan 50 centavos de dólar a la bolsa del torneo de mujeres que vamos a estar haciendo aquí en el canal en mayo 29 si ustedes quieren asistirnos con el matcherino eso sería muy apreciado Fausto juega en PC no Jinkas no juega en PC otra vez Johan ya fue mucho debería acomodar esto de una vez vamos a ver solo tengo de malos daño del cable y ando en wifi ay no bueno espero que no esté muy lag vámonos pues al match nos fuimos al Geometric Plank uy era mucho castigo para ese string Powercash bien daño para Luna cuidado ahí con el lag de Jinkas nada más back down 3 no pega se la unchea Luna no lo quiso castigar en 2 se le queda muy lejos adelante adelante 3 para Oki mete el medio también ujales counter hit con ese overhead vamos a hacer combazo viene el Walcarry ya tiene Raid Golix ahí ay no Lunita lo estás haciendo muy obvio no pasa nada la embarra ahí en la pared confirma combazo y el run es para Luna cuál es el comando de mi ID creo que es muy 3 ahí está castiga esto bien Golix viene el launcher también con las spring kicks se le va a atravesar la pared un poco rancio agarra y no se lo quita Luna la avienta para la pared también viene la posición de Golix no castiga la delante delante 3 viene Luna con los lowpucks y con el trade a favor de Golix muy fácil ok se avienta ahí una pata el overhead no la deja excelente launcher va para la pared eso viene el combo Luna se come low hay un pequeño trade el agarre se lo quita muy bien mejora la posición uff tenía el splat pero no alcanza a confirmar el combo a ver crush uno más 4 uno pega Luna en Rage se avienta un Rage a Rancio puro éxito aquí bien dos rounds para Luna empiemos con un poquito de espacio PartyCrasher cuidado con los mixups ya venía el Bowen Arrow la flotación para Golix bien PartyCrasher otra vez no eso era muy obvio genial hay que hacer puedo hostigar no Lunita se cubre el low pero no lo launché Golix también se cubre el heavy low pero no lo launché que estoy viendo auxilio viene el agache de Luna pero no castiga el overhead launcher para Luna tiene unos mixups lo embarró en la pared no debe matar y si match para Luna y está está ganando Golix 6 a 5 Rey Transo el signature move de Luna bueno ok se están poniendo de acuerdo para jugar Leviathan dice ay esperemos que sí Sergi viene el martes de la próxima semana si Sergi también usa Sofina no launchea dice yo ninguno de los dos launchearon ahí me dio ansiedad se les pasó el launcher se cubrieron ahí dos launch punishable low si cri 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 como si nada si Luna dice Ale ahí está Sassel también esa monita es tuya creo que sí parece una Loki Chloe pero creo que es una es una job así chiquita les presumo a mi Loki Chloe ayer me regalaron una su acá está con una Chloe bienvenido chicos a la stream estamos viendo la primera vez una exhibición ahora y después esto veremos más exhibiciones y I just realized that is not updated let me update that for you five to six there we go first to ten and then we have another first to ten and after that we'll have a first to seven if you guys start interested in that this match is going to be great so stick around for that no sé ginkas pregúntale tú últimamente Sergi ha estado jugando con pura Safina en serio mira no estoy preparada para nada así que lo que quiera hacer yo no estoy lista vamos a darle pues al match uffa le se avienta luna y el sting rancio otro sting rancio más y esta vez en counter hit ok se come low porque no wake up launcher para goli se avienta un comito corto mete low va con los mixups viene el block para luna siento que luna hace ese ese launcher de abajo 4 wild standing 2 no sé cómo se marca creo que es abajo 4 2 lo está marcando como si quisiera marcar el el launcher desde wild standing creo que se le está yendo eso en vez de hacer un wild standing 2 ahí con nina castiga esto bien castigado cuidado buen arrow confirma avienta para la pared delante delante 3 grifiado el medio no pega se va con el powercrush un enrage ya me pasaron de lado ¿verdad? se cambian mucho de lado estos nenes ahí se va con el string doble low para golic el medio no pega uy se come el medio no para golic ya empezaron a millar a los pobres dice johan luego te regalan una sub johan tantos strings ansios hasta ninguno no pega powercrush para luna va aventando a golic para la pared no hay launcher hay otro powercrush se come el low dos low seguidos cuidado ahí uy casi hay embarración pero no hay cachetadas launcher no golic ¿qué pasó ahí? pensé que ya se lo había cubierto y luna con el combo ahí está su round uy ok la flotación alcanza a agarrar combo con el partycrasher bien el castigo de luna ya está en 12 frames a esa hopki creo que queda como menos 13 se agacha bien el agarre no están en launcher la vienda para la pared la vuelve a embarrar le está sirviendo mucho ese medio en la pared a golic uy mira golic ya hace un backtrash así decente viene el castigo de luna no lo había visto bien uy el overhead cuidado que tiene plus frames uy se come low y dos low seguidos le dan el comeback a luna vamos a ver aquí ya están dos rounds o dos rounds este va a ser muy importante para luna porque si no ya se va a ir golic muy arriba uy no pega bien castigado golic el low counter hit viene el combo super luna eso bien confirmado viene el spin lo avienta para la pared ya tenemos pared también se le va el adelante uno más dos queda con los lows wake up 4 castiga golic con un jab se avienta un string rancio luna con el wake up 4 lo avienta power crush golic con la ventaja de vida se avienta un power crush también uff y con el running ahí está golic ganando chicos 7 a 5 ginkas creo que ahí está platicando con fausto ya no sé qué está pasando hola hola chicos cómo andan todos how are you guys doing today ahí está la información de los invitados ahí pueden seguir a luna en twitter y también pueden seguir a golics en facebook if you guys want to follow our guest today we have luna's twitter right there if you want to follow her she is a very good very committed um nina player uh she's been putting a lot of effort into the game I'm very proud of her uh you can follow her on twitter you can see her things her nina comebacks and stuff like that if you like nina and golic she's also streaming on facebook gaming if you guys are interested on that um he also plays lydia in lay i think and maybe please you can follow him on facebook the links are on the chat right there con unas cuatro barras con unas cuatro horas ah cuatro horas santo pollo el más dos que tiene mi nombre que es es por lo que votaste leviatán le dijiste golics ahí por ejemplo los que votaron por luna tienen el número uno porque era la opción uno por ejemplo johan tiene un uno ahí esto no se acaba dice johan vamos luna dice aled si quieres me va a dar algo ah no bueno vamos a darle pues chicos nos fuimos al mishima building se me cambiaron de lugar otra vez listo pues golics contra luna y después de esto los voy a pedir cinco minutos para cambiarnos a pc y seguimos el horror contra pviper pari crasher viene luna con los pox también se alcanza a agachar el string golics powercrush y no lo castiga que está pasando ahí el wake up se come el medio cuidado ahí ufa el scounter hit launcher para luna viene bombazo cuidado con las patas powercrush bien se cubre el gémilo y si hay launcher esta vez para golics eso bien confirmado cuidado con el low estuvo muy obvio luna con el wake up 4 el powercrush no lo castiga golics adelante adelante 3 le vi a tandis estoy saboreando con esos 11 de ganancias fíjense que la manera en la que funciona esto es que todos los que votaron por el ganador se les reparten todas las ganancias entonces hay veces en las que ni siquiera vas a ganar mucho dependiendo de lo que los demás apostaron es lo que tú ganas powercrush bien run para luna le da un poquito de backdash el paso no alcanza a castigarlo en el wave se avienta un powercrush otro más ese delante no más todo se castiga bien goles con los mixups viene el launcher eso viene el combazo ese medio no pega luna lo quiere castigar pero no alcanza cuidado ahí con el splat tanto pollo una con el wastan y mete powercrush y golics no ha castigado no he visto que castigue ningún powercrush creo que el castigo ese de la rodilla con el espaldazo estaría bien para este powercrush atrás uno más cuatro santo pollo ese creo que queda menos quince no estoy segura estoy casi segura que le hago atrás no down for 2 ahí en quince pero bueno no pasa nada aquí golics ya tiene la ventaja de vida uy esos los rancias otro low más luna con el launcher se avienta un combazo ahí uy casi casi el spin el slide ahora el cuidado ahí powercrush no hay castigo hasta un jab lo hubiera matado y luna con el launcher sorpresa ¿por qué no? se avienta un raid no sé si fue lo óptimo pero va a ser buen daño vamos a ver ufales casi le deja un pixel de vida ahí a golics luna con el powercrush y golics no lo castiga no lo castiga pero se avienta ahí un medio y el round y match es para golics que está ganando 8 a 5 con eso te mando un par de hydrate gracias leviathan para que no nos deser aquí no dicen todos bueno dice god eater chicos bienvenidos ¿cómo están? ¿cómo se le están pasando? ¿qué me cuentan? ¿qué andan haciendo? ¿qué? 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 i didn't see you there i haven't changed the question I'm sorry we haven't done that yet I should be getting ready for the next exhibition though we're going to have to make a post about it here' A ver, acá los leo Johan ya está saludando a Quiero Quiero iba a jugar conmigo Pero no jugó, me engañó Me dijo que sí, pero siempre no Ok, creo que ya estamos bien Listo Ángel Zuni llega, hola, bienvenido ¿Cómo estás, hijo? Listo Ya estamos preparados Acá Ah, hay que prepararnos Entrar Vámonos pues al macho A ver si terminamos de acomodar Y les escucho una forma de aquí Tengo buena conexión con Francia Obvio, Nenny Cuatro barras en Wi-Fi Uf, vale Launcher para Luna Se me cambiaron de lugar No, están bien Uy, cuidado No, Lunita Ese era Wild Standing 2 Hay que poner a Luna A castigar esos Heavy loads En Wild Standing 2 Ahí con la niña Ya se le fueron Bastante besos Viene el medio para Gollix Se avienta el Rage Drive Ok, va con el Overhead Presión Wasallin 4 No pega No hay nada Dan for 1 Dan for 1 La presión de Luna Aquí viene el String No se agacha Gollix No hay nada Pero ahí se castiga eso Bien castigado en 12 frames Y Gollix no castiga el Power Crush Launcher No hay nada Bien castigado ahí Se avienta con el medio Uf, vale Cuidado Uy No Ahí no Ese atrás 1 más 4 En Luna con la presión Se avienta el String Completo El medio también Pega El Slide Power Crush Uy Se va con los Lows Raid Drive Todos Ramos para Gollix El Overhead No hay nada Se va con los Mixed Ups Ay Lunita No, no castiga a Gollix ¿Qué pasó ahí? Overhead No hay nada Luna con las cachetadas Ese Launcher Lo castiga Bien en 12 Vienen los String Ahora Uf, parece el Launcher Vamos para la pared Sí, sí Uy No, era Mixed Ups ¿Qué pasó? Power Crush Embaración No alcanza a confirmar Big Jump Big Jump Power Crush No hay castigo Eso Viene Lopar Estaba Luna lista Y ahí está Su Ramos Ronda 4 ¡Fuite! Gracias, Kieto Estamos ahora Promotando el Machirino Tuto Uy, bien castigado Gollix Party Crusher Luna con los Strings Mételo Uy, viene Launcher Creo que se está agachando Mucho ahí Gollix Uy, el medio no pega El Power Crush Tampoco Y no hay castigo Paso Bien Luna con el Muy Punish Uy, castiga Eso, bien Creo que era así Quise castigar bien Gollix Tenía bien la idea Pero se le fue Háganle comando Al que jugaba Al de Twitter De hace rato ¿Cuál le ponemos Leviathan? No, es que Hubo ahí Un lore Especial Ahí en Twitter Un Un señor de Italia Que me quería jugar A fuerzas Así Sorpresa En dos barras Y le dije que no Porque no iba a haber Buena conexión Y se enojó Uy, we pasó Uy, bien Luna con el String Ahí está Acercándose un poquito Más Está ganando Gollix 8 a 6 Bienvenidos chicos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? A ver, déjenme Acomodar acá El Twitter Porque ahorita Vamos a volver A postear Hope Kick Dice Fausto A ver ¿Cómo estamos aquí? Uy La verdad es que No sé Cuál era El Se me perdió Ay no Se siguen peleando Ahí en el Twitter A ver Tengo que poner esto Ah, Pete Viper Acá está Ya sé cómo etiquetarlo Vamos pues Y Moy También tiene Twitter Sí, acá está Ok Creo que ya estamos listos Ahora sí también acá Listo pues Andan dándose tiros En Twitter Dice Karin Vamos Luna Hay que ver Se descontroló Leviathan ¿Qué quieres que te diga? Vamos acá pues Ah, se cambiaron de lugar Otra vez Vamos a sopearlos Listo, vámonos pues Adelante, adelante Trasviciado No hay punish Llevan los digjaps Luna con el overhead No pega Se castiga Golix Se te fue el castigo No pasa nada Castiga con agarre Es lo de hoy Bien, ahí El daño para el loon Mete overhead No hay nada Uf, le quita El movimiento Con el agarre Partycrasher Cuidado con los mixups Bien, Luna con el slash Doble La hokey juiciada No pasa nada No hay daño Uy Powercross No hay wallons Launcher para Luna Aquí debe de matar Y sí Round para Luna Uy, queda ahí El gustando Pega poquito El powercrush No lo castiga Golix ¿Qué está pasando? Tiene Luna con el slash Los pox Lamenta para la pared Con el powercrush Doble ese powercrush Powercrush ahora de Golix Se sale de la pared Uy, queda con los lows Uy, ok Luna también tiene lows Uy, pensé que era launcher Para Luna Pero no, Golix se avienta Unos hopkicks ahí El dick jab Launcher no hay Bien castigado Uy, queda ahí Uy, se se agacha No pasa nada Uf, ales un powercrush Ya lo puso en rage Se castiga No hay castigo Un paso Partycrasher Los dos en rage Cuidado con el overhand Uf, ales Y Luna con el launcher Sorpresa No tiene miedo Se lo avienta A ver, vamos para ella Backdash Backdash Unos mixups Ya no veo tan animada Golix a aventarse Los mixups Ransius Pero ya se aventó Un low ahí Y se avienta Unas hopkicks Bien Uy, se le va el combo El overhead No pega Viene el medio Uy, counter hit Viene el combazo Lo levanta Lo acomoda Se le va el combo Las cachetadas Uf, ales Pegó todo en counter Uy, no hay bien el wrist Ok Lo flota ¿Por qué no? Uy Cuidado ahí con el doble low Luna con No, Golix Golix, por favor Se le han ido rounds Completos Por no castigar Ese powercrush Cuidado ahí Ok, se la quita Encima con el string El medio No pega Uf, al powercrush Nada Counter hit para Luna Viene el combo Probablemente va a ser pared Vamos a ver ¿Qué ok alcanza ahí? Ok Solo una delante Delante tres Se avienta los lows Otro más Ya sabía que venía otro Tal vez se alcance un quinto Otro low más Pero dropea el combo No pasa nada Con el medio Golix ganando Ocho a siete Luna se acerca cada vez más Listo pues Acá andamos Chiquillos Creo que todo va bien Hasta ahora Barrillas infinitas Mira, se están pegando Fausto Se están pegando ¿Por qué no? Tantos que vi los rancios Precisamente Johan Twitter again Exacto Todas las veces que pegue ¿Por qué no? Chicos, para los que nos han metido El cupón de Macharino Acá está la información En chat Y les recuerdo Que después de esto Vamos a tener Más exhibiciones Por si se quieren quedar A verlas Acá vamos Siete A Ocho Sí, Luna Puro por abajo Pues si pega ¿Por qué no? Después de esta Vamos a tener Otro primero a diez Y después La última pelea Va a ser un primero a siete Lord of Darkness Gracias por seguirme Bienvenidos a la stream Y bienvenidos a tu army Golix no aflojes Dice Jucas Hace el rosa Ahí sigue en el chat Vamos a ver acá La cámara Nos vamos Nos fuimos al Duomo Disirio Fue random select No escoge stage Golix Se va por el que se encuentra Listo pues Bien, empezamos con Partycrasher Y un launcher sorpresa Ahí para Golix Qué ran se da Cuando no alcanzas A castigar eso Estoy casi segura De que Nina Si alcanza Pero si es algo Que queda muy lejos Lo bueno es que Yo tengo Fobard 2 ahí Nada falla Bien Luna Con el powercrush Ufa Le meto el stream Completo Y con el medio Run para Lunita Ok, viene el backdash Esa fue jugada De Alexander Castiga Esto, bien castigado Que Golix O Luna Ufa Les launcher Para Luna Vamos a romper No Ok, otro Ok, otro drop Santo pollo Se empezó a hacer Movimientos rancios Allá para el otro lado De la pantalla No pasa nada Ese trade fue a su favor Y ahí está su round De Golix Se launcher Si, verdad Que si lo hace Alexander Yo aprendí a castigar Eso con Alexander Lo hacía mucho Y yo dije Ay no Y ya le empecé Hace el forward 2 Gracias a él Uy Viene la Y ya Le da launcher A Golix Eso Con vaso Sentí que algo pegó En reset Pero no me di cuenta En que momento Viene el counter hit No sabía que eso pegaba Así en counter hit Last copy Golix En perfecto El forward forward 1 Pegó en reset El partycrasher Uy Lo di con el low Uy casi la launcher Pero no Golix mete dick jab Castiga Eso Bien castigado Aquí como que faltan Más agarres Más lows Más launchers Eso Luna Launcher Vámonos para la pared Aquí podría matar Uy le falta un poquito Más de daño Un slide Un slide No No hay slide Sinking Sinking Ah fue powercraft Lunita empatando 8 a 8 chicos Launcher rancio Dice yo Se descontroló Luna Creo que se descontroló A buen momento Ya Golix Por favor Creo que está haciendo Lo mejor que puede Fausto Creo que definitivamente Está haciendo lo mejor Que puede La verdad Yo esperaba que Luna Estuviera En un nivel Un poquito más alto Pero creo que Golix Están más o menos Están más o menos Ahí al nivel Golix Le gustó comerse El quarter circle Back 4 Quarter circle Back 4 Es un low ¿No? La patota Ah la patota Ya sé cuál Sí Luna Estoy bien contento Dice Ale Dani Está con el santo pollo Ekimik Muchas gracias Por los beats Gracias Gracias Ekimik Nos fuimos 8 a 8 Yo creo que ahorita Vamos a tener que Ponerles una Sala de espera De unos 5 a 10 minutos Ahorita que pasamos Al otro match Para poder acomodarnos Rápido Ekimik También apoyando A Lunita Ahí Vamos a apagar la cámara Nos fuimos A Jungle Outpost También en Random Select Vámonos pues Uff El Overhead Le pega Nos espera Golix Bien Bien un movimiento De Golix Sí ve una mejora En el background Ya lo veo mucho más Morido Ok va al medio Ese no pega Valuna Con su Full frame Punisher Y se avienta un launcher Al fin pegó Esa cosa tan rancia Que siempre hace Y a buen momento Pegó Le va a dar un super daño Aquí casi lo mata Uy Para ver que es rancia No pega Codex en Rage Un launcher Lo podría matar No Va a castigar No castiga Santo pollo Pensé que se iba a castigar Round 2 Overhead No hay nada Castiga a Lunita Ese es launcher Viene otro launcher Para Luna Uy El low no pega Las cachetadas Viene el launcher Para Golix Va para la pared Con vaso Chispitas Ya lo tiene Golix con el agarre No se lo alcanza A quitar Lunita Queda ahí con el partycrasher Se cómelo Aquí la debe matar Y sí Con el medio Round para Golix Muy parejo Es San Ennis Uy A 3 No más 4 Golix Menos 15 Santo pollo Ese quedó En Uy No pasó nada Se come low Otro low más Uy El powercrash No pega Uy Partycrasher Le había dado Flood Pero no alcanza A confirmar cómo Uy Castiga a Luna Con launch Con launch Por favor A 3 No más 4 Debería ser el bueno Down dergit Ok Daño para Luna Le mete powercrash También We fast No Golix Ya tenía la hopkick No se decide Agarra 1 más 2 No se lo quita Le va a dar para un OK Ahí Lunita no castiga Adelante Adelante 3 Cuidado con el rage dive Cuidado con los mixups Luna con el what's standing Powercrash No pega Y Golix no castiga Golix no castiga ¿Por qué? Round para Golix Bien Ok Se lanza ahí Se avienta ahora con crossarms Los mixups El powercrash No lo castiga What's standing No pega Launcher Luna Launcher Por favor Ok Era launcher para Golix Pero el trade Le ayuda ahí a Luna Ok Haciendo un poquito de espacio We fast Luna con los Con los strings No hay nada Cuidado ahí Castiga eso Bien castigado La Luna con el low Uy Launcher no hay nada Castiga a Golix Bien Este creo que ya no se castiga En launcher Creo que lo cambiaron Menos 14 No se come el low Santo pollo Uy paso No Launcher para Golix Está ganando Golix Chicos 9 a 8 Muy reñido esto Y Kimmy dice Aquí los launcher blocks Son safe Pues mira Si no te lo castigan Hazlo todas las veces Que tú creas conveniente Le está teniendo todo Encounter por el Macheo La quiso hacer que El stream durada Dice Johan ¿Cómo están chicos? ¿Les están gustando los matches? Creo que está mucho más cerrado De lo que esperaba Se hunde El barco Dice Alex Se bajó la proteína Dice Golix Ahí Golix Que ya Ya votó por sí mismo También en el chat Sí Estuvo muy Lanzio Ese rey Ya no acuerdo De cuál Vamos Luna Tú puedes Dice Alex Ok Creo que estamos bien Ok Pueden faltar Máximo Tres matches Aquí Dos o tres matches Y después ya nos vamos A la próxima exhibición Ya me dio calor Oigan Creo que debería De prender el abanico Ahorita vemos Pues Vámonos por acá Vamos a hacer el update También Para que no se vayan A perder los siguientes matches Acá Está ganando Golix Nueve A ocho Listo pues Dale Golix Tú puedes Dice Ángel Zúñiga Muchas gracias por acompañarnos Ángel Vamos a poner acá La cámara La quitamos Ok pues Nos fuimos Al stage De Noctis Creo que a este le gusta Luna Se me cambiaron De lugar Acá está Y la abanico Ahorita ponemos A abanico Ok Vámonos pues Bien Luna Con el slide Un incidente muy fácil Allá adelante Adelante Tres Party Crasher No se agacha Al string Viene Lancer Para Luna Con Dan Forward 2 Y en el combazo La va a dejar cerca de la pared Pero no es suficiente Luna con el slide Tiene la ventaja de la pared Se avienta un power crush Y con las cachetadas Ahí está su round Está bien Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Muy fast No hay nada Uy Creo que sí se puede aventar Un launcher ahí Luna Se avienta unos strings La patada media El power crush Uy Ok Golix Con ese medio también Cuidado ahí Castiga Oh Se le va el punish Y a Golix También se le va el punish Wake up 4 Cuidado ahí con la ventaja De frames Ok Golix no le importa Se levanta con el 4 La patada media No pega El power crush No lo castiga Uy Ese ya creo que se hubiera pegado Bien castigado Golix Uy No sé cómo pegaron Esas chispitas Uy Bien El wake up 4 Ya está Luna en re El medio no pega Cuidado con los mix Se launche a Luna Uy El doble low Uy Otro low más Run para Golix Abanico es igual a ventilador Sí Aquí Viene Luna con el string Bien en counter hit Vamos para la pared Adelante Adelante 3 Creo que pudo haber hecho un poquito más de wall carry Pero igual estuvo bien el daño Uy Cuidado ahí Viene el castigo de Golix La patada low Cuidado con el low Luna Wake up 4 Power crush Golix en rey Se come el slide Castiga a Luna Es el ahí Lo pudo haber matado Con un castigo de 12 frames No pasa nada Con el low Ahí está Luna Con dos rounds Uf Alesuna y ya Launcher Va a estar guando el daño Para Golix Uy Se le va el último hit Luna no castiga la hopkick Se avienta un launcher más Golix Viene el daño Viene las hopkins otra vez A ver si lo reposicionan No alcanza a hacerlo Luna con el west standing Mete un poquito de daño Cuidado ahí Porque a Golix le gusta Pararse con west standing 4 Después de eso Aunque esté en desventaja de frames Uy Power crush No hay castigo Y con el low Golix está en set point Uy Power crush Ok Luna quería el launch No se le da Se avienta el slide Doble slide Party crasher Cuidado ahí Uy Launcher para Luna Eso el combazo Va para la pared Si lo alcanza a llevar Eso Bien con el medio Lo convierte el slide Luna chicos Empatando 9 a 9 Hace mucho que no había Una pelea tan cerrada A ver ¿De qué estamos hablando? No castigan A que todos somos expertos En castigos Hasta que nos toca jugar Y no aplicamos lo que decimos Empezando por Fausto Yo cuando juego Todo el tiempo Me estoy quejando De todo lo que no castigo Así como me Me quejo De lo que no castigaron Así mismo Hablo de mí misma Ah Ese sin cuántas veces No ha funcionado Ya no sé cuál de todos Ángel Siu Dice Kuni Ahí está Safi También Johan También disfrutando Saludos a Kiero Si Luna Dice Ale Lo peor parte Desde cuando estás Consciente De que algo Se te pela Así Pues ya que sabes Es como bien frustrante De hecho Creo que la gente Que no sabe Juega más a gusto Por lo mismo Vamos goleks Que valga la pena Lo que voy a pagar De datos Dice Ángel Luna es op Dice Ekimi Que nos fuimos Al último Chicos A lo último 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 Vamos Acá A A quitar la cámara Y Swapeamos El scoreboard Si Luna pierde Exijo vengarla Dice Safi Santo pollo Aquí Safi Ya se está apuntando Para un match Contra goleks Castigo casi todo De repente Se me va algo Fausto ¿Quieres que suba Los sets que hemos jugado? Ahí los tengo guardados No sea ridículo A ver ya Ni una Ni una me pudiste ganar La última vez Fausto Ni una No sea ridículo Por favor A ver ya Vámonos pues Úfales bien Goleks con el Wild Standing Ahí está el Launch Con Vaso Ya tiene la ventaja De vida Bien las chispitas Luna se levanta Con abajo tres A ver el slide Otro slide más Uy Ok se le va Uy Cuidado No Se le fue Ufa Les viene el throw break Ok Luna ahí con un oveje defensivo Castiga a Luna Eso Bien castigado Santos Mix Se lo agarre Wow Súbelo Sin miedo Yo subo de todo No solo donde gano Yo también Fausto Ahí tengo muchos Donde he perdido En YouTube Uno más cuatro No pega Pero ¿Cuándo fue la última vez Que me ganaste Fausto? Word for uno Uf Ya lo embarré en la pared Con Vaso para Goleks Tiene súper ventaja De vida No No se alcanza a quitar El agarre Oportunidad de comeback Para Luna Ya tiene Rage también Se da con la patada media Uf El slide Otro slide más Los dos en Rage Santo Pollo que va a pegar Primero y Luna Luna le gana el golpe Ya está en set point Muy paso No hay nada Delante, delante Tres Tampoco pega Uy Se castiga el launcher No pasa nada Ok Launcher para Goleks Viene el wall carry Agarra uno más dos No se lo quita Cuidado Ahí se agacha Lunita No, no, no Y no castiga a Goleks ¿Qué pasó ahí Goleks? Counter hit Ahí viene Luna Con Vaso Eso Un paso No se agacha Ok, sí se agacha Mete slide Los dos en Rage Santo Pollo No, Luna Goleks con el running punch Ahí está un run para él No se quiere dejar Viste a Luna con el power crush Otro power crush Y Goleks no lo castiga ni una vez Se vienta un buen arrow Bien aprovechado de Loki Uy Ok No pasa nada El slide Las patas no pegan Power crush para Luna Uy, power crush ahora para Goleks Ok Wake up 4 Overhead Le agarra la cabeza Se rueda Goleks No, se ruedó ¿Qué pasó ahí? Ese medio no pega Goleks con el launcher Aquí podría matar En el spin El Raychard Vamos a ver si va a matar Se me hace que sí Uy Y si mata Final round Final match En este primer a 10 Není Tantísimo Vamos a ver qué pasa Y la running No pega No, Lunita Los dos Wake up 4 No pega Luna con el medio Adelante, adelante 3 No hay nada Goleks con el Loki Adelante, adelante 3 Cuidado con los mixups Las cachetadas El low party De Goleks Pero lo tropea ¿Qué pasó ahí? Uy El medio Le da para Loki Se come low Lo embarró en la pared Ahí viene Luna Le pega todo en counter Lo agarra Lo embarró en la pared Tantísimo apoyo El medio No pega Abajo 3 No lo mata La patada media Luna, chicos Luna Ganando 10 a 9 Adelante, adelante Goodbye Bye